Para esta práctica vamos a trabajar con una base de datos para en el futuro poder integrarlo con los contenidos que hemos estado cubriendo en prácticas anteriores y poder hacer una aplicación que tenga interfaz gráfica en Java y que se pueda comunicar a una base de datos MySQL para almacenar y recuperar información desde ella. Yo voy a utilizar en particular MySQL instalado con XAMPP pero cualquier otra forma de instalación de MySQL puede servir nativa sobre el propio sistema operativo o con algún sistema de virtualización o contenedores como Docker. Igualmente cualquier cliente para la base de datos puede servir, puede ser MySQL o puede ser la versión MariaDB. Yo voy a utilizar XAMPP y por tanto mi cliente es un cliente web. Para eso entonces voy a entrar a localhost donde se puede ver que ya está corriendo los servicios de XAMPP y mi cliente se llama phpmyadmin. Ustedes podrían trabajarlo con algún otro cliente por ejemplo MySQL Workbench. En mi caso lo que voy a hacer es crear un usuario que le voy a llamar práctica 4. Voy a decir que este es un usuario que se va a conectar localmente y para esta práctica la contraseña será Hunori. Voy a marcar que deseo crear una base de datos con el mismo nombre y otorgarle todos los privilegios. Ya se ha creado la base de datos. Podéis ver que aquí está efectivamente la base de datos práctica 4. Puedo crear tablas utilizando el formulario web que destaca pero en este caso lo vamos a trabajar por medio de código. Vamos a hacer por medio de SQL. SQL es el lenguaje estructurado de consultas pero se subdivide en algunos otros sub lenguajes. Por ejemplo DDL que es el lenguaje de definición de consultas que sirve para crear, eliminar o modificar estructuras como tablas o índices. Y está DML que es el lenguaje de manipulación de datos en donde se encuentra el insert, el delete, el update y el select. Esos son los dos sub lenguajes que vamos a cubrir para esta práctica de laboratorio. Vamos a crear entonces una primera tabla. Vamos a crear dos tablas, una tabla departamento y una tabla municipio. Los municipios pertenecen a los departamentos así que va a haber una relación de integridad referencial entre ellas. En primer lugar voy a crear la tabla maestro, que es la tabla departamento, que no depende de ninguna otra. Para eso voy a utilizar la sentencia create table departamento y abro paréntesis y acá voy a colocar los campos que pertenecen a este departamento, a esta tabla. El nombre o los identificadores de tablas o campos en MySQL son sensibles al case dependiendo de en qué sistema está instalado el motor de base de datos. Si MySQL está instalado en Windows es insensible el case, así que da lo mismo escribir departamento en mayúsculas o con minúsculas. Pero si está instalado en algún Unix, como algún Unix Lite, como el propio Unix BSD o Linux, entonces sí va a ser sensible al case. Así que hay que tomar eso en cuenta. Voy a declarar un campo al que voy a ponerle id-dep que va a ser el id del departamento. Va a servir como identificador único, no va a poder repetirse, para los departamentos, para cada tupla o fila. Voy a añadir además el tipo, que es entero o int, y la cláusula not null, para indicar que no puede quedarse sin ningún valor. Es decir, tiene que haber algún valor para el id, para cada tupla. También voy a colocar un nombre. Voy a colocarle de tipo varchar. Y varchar es obligatorio que le ponga luego un paréntesis para decir cuántos caracteres quiero que tenga como máximo. Voy a decirle 50. Y la cláusula not null. Ahora voy a indicar cuál es la llave primaria. Sé que es id-dep, MySQL me deja hacer la declaración en la misma línea, pero eso no es estándar de SQL. Así que, lo voy a trabajar. Acá abajo, este es el SQL estándar, agregarlo como un constraint. Voy a ponerle un nombre, que este nombre yo lo estoy eligiendo acá, es indistinto, se puede utilizar cualquiera. En el caso de MySQL, MySQL ignora este nombre, pero otras bases de datos sí lo utilizan, y estoy tratando de escribir el SQL más estándar posible para que corra en múltiples motores. Luego, el tipo de constraint, que es primary key, y entre paréntesis, cuál o cuáles son el campo que forma la llave primaria. En este caso es solo uno, así que esto significa que el valor, o los valores que coloque en este campo, no pueden repetirse, deben ser únicos. Si hay múltiples campos acá, se pueden hacer separados con coma, y lo que no puede repetirse sería la combinación de valores. Luego de eso, entonces, ya voy a cerrar el paréntesis, y la primera tabla está terminada. Voy a hacer, entonces, la segunda tabla, la tabla detalle, para crear municipios. Create table municipio, y acá en medio los campos. Otra cuestión que es bueno notar, es que por convención, las tablas son entidades, y por tanto no se escriben en plural, es decir, se escribe municipio y no municipios. Esa es la buena práctica, o la convención. Bueno, voy a poner acá un campo. Como esta es una tabla detalle, que debe hacer referencia a qué departamento pertenece, debo colocar, entonces, un campo que sirva como llave foránea. Le llamaré departamento ID. Como esta va a ser una llave foránea, que hace referencia a otra llave primaria, debe tener el mismo tipo de dato. Así que debe ser de tipo integer. Y voy a agregar la cláusula not do. Además, este... Esta propia tabla de municipios debe tener algún discriminante. Ese es un campo adicional, que se asocia a las llaves foráneas, para poder diferenciar varios elementos, en este caso varios municipios, que pertenecen al mismo departamento. En este caso le llamaré simplemente id-mu, id de municipio, para diferenciarlo del id del departamento. Voy a declararlo siempre como int not null. Voy a agregar un nombre. Siempre de tipo varchar, y de máximo tamaño 50, not null. Y voy a añadir un campo adicional. Población. De tipo entero o integer. Voy a agregarle también la anotación not null. Ahora voy a decirle cuál es la llave primaria. Para eso voy a utilizar nuevamente un constraint. Voy a colocarle un nombre al constraint, que MySQL lo va a ignorar. Luego la palabra clave, primary key. Y entre paréntesis, quienes forman parte de la primary key. Y son dos campos. Porque es el departamento al que pertenece, y el propio código del municipio, que es el discriminante. Así que la combinación de los dos valores es lo que no va a poder repetirse. Por ejemplo, puede haber un departamento 1, con varios códigos de municipio. Municipio 1, 2, 3, 4, en adelante. Pero todos con el departamento 1. Luego va a haber el siguiente departamento. Departamento 2, con sus propios correlativos para municipios. Lo que no puede repetirse es la combinación. Ahora, lo que debo agregar es la restricción de llave foránea. Para indicar que cualquier valor que coloque en este campo, departamento ID, tiene que existir ya previamente en la otra tabla. Es decir, no puede insertar un municipio para un departamento que no existe aún. Voy a agregar un constraint. Voy a colocarle un nombre. Y la cláusula foreign key. El campo, que localmente es llave foránea, es el departamento ID. Y este hace referencia a la otra tabla, a la tabla departamento. Y en la tabla departamento, se hace referencia al campo ID-DEP. Esto significa que el campo local de la tabla municipio, el campo departamento ID, está asociado al campo ID-DEP de la tabla departamento. Y cada valor que se inserte en la tabla municipio, en el campo departamento ID, tiene que existir ya previamente como llave primaria en la otra tabla. Entonces, esta es la estructura para nuestro ejemplo. Aquí, son únicamente dos tablas. Voy a continuar con la creación. Y, efectivamente, se han insertado. Solo veo al warning, que me está indicando que el nombre de las llaves primarias se ha ignorado. MySQL no lo toma en cuenta. Bueno, ahora que ya están creadas esas dos tablas, solo voy a hacer una mención adicional. Además del constraint de primary key y el constraint de foreign key, existe un constraint adicional, que se llama constraint. Yo le puedo poner acá un nombre. Supongamos que se llama pogch. Y el tipo es check. El tipo de constraint check, lo que hace, es que me permite verificar que los valores de un campo, de algunos campos, cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, supongamos que quiero que el campo población esté dentro de cierto rango. Entonces, población mayor o igual que 1, por ejemplo. Y población menor o igual que un valor arbitrario que voy a seleccionar acá. Supongamos que esta es la validación que quiero hacer. Quiero que la población sea mayor que este valor y menor que este otro. Acá, mi cliente, que es phpMyAdmin, me está indicando que hay un error de sintaxis. Sin embargo, esto no es cierto. Esto es un error del verificador de sintaxis, porque esta es la sintaxis correcta para MySQL. Si se ejecutara, lo haría correctamente. Bueno, aunque si lo presiono en este momento no lo hago a hacer, porque ya existe la tabla municipio, ya existen estas llaves primarias y llaves foráneas. Así que tendría que cambiar los nombres para que me dejara hacerlo. Pero esto es correcto. Esto es únicamente phpMyAdmin que no conoce correctamente esta sintaxis. Además de poder hacer verificaciones numéricas como estas, también es posible hacer de cadena de texto, de igualdad, pero una muy útil es utilizando la cláusula in, en donde puedo hacer la verificación, por ejemplo. En donde acá estoy diciendo, quiero verificar que en la tabla, en el campo nombre, exista o este valor o este otro valor. Es decir, que el campo nombre esté dentro de alguno de los valores de este conjunto. Y esto me permite hacer entonces una delimitación del dominio de valores posibles. Algo clásico en lo que se utiliza, por ejemplo, en género, donde puede poner masculino, femenino, o cualquier otro que sea necesario en la aplicación. Se hace con una cláusula in. Entonces, en este caso no va a ser útil para nuestro ejemplo, pero es importante mencionarlo. Bueno, ahora que ya están creadas las tablas, voy a hacer algunas inserciones. insert into, el nombre de la tabla, departamento. Luego, los campos que están en esta tabla, que es id, dep, y nombre. Si no se coloca este paréntesis, porque esto es optativo, se va a tomar el orden de los campos como fueron declarados en la tabla. Sin embargo, es buena práctica siempre colocarlo explícitamente en cada inserto. Valios. Y acá entonces, por ejemplo, puedo colocar algún valor, por ejemplo, el valor de código 19, que va a corresponder, en mi ejemplo, a esta tabla. Voy a repetir otra inserción, solo que ahora para el valor 20, por ejemplo, corresponde a chiquimula. Entonces, acá ya tengo los inserts para la tabla departamento. Voy a insertarlos. Efectivamente, ya tengo esas dos tuplas entonces. Puedo hacer la inserción para la siguiente tabla. insert into municipio. Entre paréntesis, los campos. Id. Mu. Departamento. Voy a verificar el nombre. Columnas. Departamento. Id. Departamento. Id. Nombre. Y población. Voy a hacerlo en dos líneas. Values. Y acá los valores entonces. Por ejemplo, voy a asumir que voy a insertar para el municipio o el... Voy a insertar el municipio 1 del departamento 19. Entonces, vean acá cómo... Está al revés de la declaración de cómo se hizo en la tabla. Y eso no importa porque el orden que va a tomarse en cuenta es el orden que yo lo puse en este inserto. Entonces, primero está el municipio, luego está el departamento. Municipio 1 del departamento 19, que es esa capa. Y vamos a colocar por acá un nombre. Voy a colocar como ejemplo... Estanzuela. Y voy a colocar... 11.000 como población. Voy a hacer otros dos insert. En este caso, voy a dejar siempre el municipio 1, pero ahora para el departamento 20. Y acá voy a cambiar para el 2. Y ahora voy a cambiar los otros datos. Por ejemplo, para este municipio voy a poner Chiquimula. Para este otro municipio voy a poner Esquipulas. Voy a cambiar el valor de la población. Y para Esquipulas también. Como se dan cuenta, ninguna de las combinaciones se repite. Sí se repiten valores como el 1 y el 1 para el ID del municipio, pero la llave primaria es en conjunto con el departamento, así que la combinación 1,19 no es la misma que 1,20. Voy a realizar la inserción. Y efectivamente la inserción se ha realizado correctamente. Voy a conservar estos cambios por si los necesito más adelante. Bueno. Puede verse entonces que en este momento tenemos una tabla departamento. Y tenemos una segunda tabla municipio. municipio. Aquí está la tabla municipio. Y hay una relación entre ellos. La relación es que un departamento tiene muchos municipios. Entonces colocamos esta anotación para hacer notar eso. Que hay una relación de uno a muchos. Un departamento tiene muchos municipios. Si tratamos de hacer la verificación contraria. Un municipio pertenece a muchos departamentos. No tiene sentido. Por lo tanto, podemos fácilmente identificar cuál es el sentido correcto de la relación de cardinalidad. Eso significa que acá debe haber una llave primaria. Y esa llave primaria debe replicarse en la otra tabla. No solo en nuestro caso como llave primaria, sino principalmente como llave foránea. Para indicar que la tabla municipio está subordinada a la tabla maestro. Entonces, esa es la forma común donde se van a encontrar estas relaciones de cardinalidad. Una relación de uno a muchos, como esta donde un departamento tiene muchos municipios. Es en el municipio, en el muchos, en donde va a estar la llave foránea. Hay otras formas, por ejemplo, si tenemos cursos con estudiantes y queremos hacer asignaciones entre ellos. Por ejemplo, tenemos cursos y estudiantes y queremos hacer asignaciones. El problema es que cuando analizamos un curso puede tener muchos estudiantes asignados. Y un estudiante puede estar asignado a muchos cursos. Entonces, esto es en realidad una relación de muchos a muchos. Sin embargo, los motores de bases de datos relacionales no se pueden establecer relaciones de muchos a muchos. Y lo que debe hacerse en la práctica es entonces partir esta relación. Y el método común para resolver esto es poner una tabla intermedia. Y podemos ponerle, por ejemplo, matriculación o asignación. Entonces, podemos decir, un curso puede tener muchas asignaciones. Pero cada asignación es a un curso en particular. Y, por ejemplo, un estudiante puede tener también muchas asignaciones. Pero una asignación en particular pertenece a un solo estudiante. Entonces, acá se ha partido esa relación de muchos a muchos que originalmente existía. Se pone una tabla intermedia y quedan únicamente relaciones de uno a muchos. También existen relaciones de uno a uno. El problema es que no deberían existir, por lo general, las relaciones de uno a uno. Porque las relaciones de uno a uno indican que las dos tablas pueden fusionarse. Entonces, las únicas relaciones que pueden existir, que es correcto que existan en los modelos relacionales, es de uno a muchos o, al contrario, de muchos a unos. Pero no puede haber de uno a uno, significa que las tablas hay que fusionarlas. Ni de muchos a muchos, significa que hay que crear una tabla intermedia y dividir las relaciones. Bueno, con esto podemos pasar a ver algunas otras sentencias. Nosotros, para esta práctica, no nos vamos a concentrar en todas las otras operaciones de DML. Existe, por ejemplo, el delete y el update, que tienen su propia sintaxis. Lo que voy a mencionar únicamente de ellas, es que es muy importante que tengan una cláusula WHERE. Es algo que se suele olvidar al comienzo, que el delete y el update deben tener una cláusula WHERE, que sirve para limitar el alcance de las modificaciones. Si se coloca un delete sin WHERE, significa borrar todos los elementos de la tabla. Y si se coloca un update sin WHERE, significa modificar todos los elementos de la tabla. Y generalmente no es eso lo que se quiere hacer. Así que hay que colocar siempre un delete con su WHERE, o un update con su WHERE. En este caso, lo que sí voy a trabajar va a ser la operación SELECT. Entonces, la operación SELECT es como esta, SELECT. Acá hay una segunda palabra clave más adelante que se llama FROM, pero lo que está en medio del SELECT y del FROM, vamos a llamarlo la proyección, que viene de álgebra relacional. Esto es una parte que decimos cuáles son los campos que queremos seleccionar, cuáles son los campos que queremos obtener. Por ejemplo, si estamos haciendo la selección sobre una de la tabla, la tabla de departamento, por ejemplo, DEP ID, coma NOMBRE, FROM, la tabla, departamento. Si no hay WHERE, así como en update, que así como en delete sin WHERE, significa todo. Y aquí estamos diciendo, entonces, hacer una consulta de todo lo que esté en la tabla. Bueno, acá me está diciendo, la columna DEP ID en fill list, es decir, en el campo de, en la lista de campos, es desconocida. Eso significa, escribí mal el nombre. Así que voy a verificar en la tabla de departamento cómo se llama el ID. Y se llama ID DEP. Era al contrario. Vamos a ejecutar. Y en este caso sí ya fue correcta la sintaxis. Y por eso se puede observar código 19 con el nombre ZAKAPA, código 20 con el nombre Chiquimula. Y se puede hacer lo mismo para la otra tabla. Departamento ID. En este caso sí voy a verificar los nombres. Departamento ID. ID MUN. NOMBRE. POBLACIÓN. DEPARTMUNICIPIO. 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 Aunque se coloquen todos los campos, es buena práctica enumerar explícitamente qué campos son los que queremos colocar. Porque existe también la posibilidad de colocar asterisco, pero esto debería utilizarse únicamente para pruebas. Esta es la buena práctica, utilizarlo con todo, aunque sean todos los campos y haya sido más fácil escribir un asterisco. Si esto se va a colocar dentro de un programa especialmente, es mejor que quede así explícitamente individualizado, identificado cuál es lo que queremos extraer. Entonces acá se puede ver que aquí están los datos de la tabla. Podemos hacer una modificación de esta operación. Y, por ejemplo, podemos quitar que no queremos la población, solo queremos los otros datos. Y entonces ahí ya la proyección es más pequeña y solo esos datos nos va a mostrar. Pero estos son selects muy sencillos. Vamos a empezar a añadir algunas cláusulas adicionales. Por ejemplo, acá tengo a estos municipios. Y supongamos que quiero únicamente los municipios que tienen una población mayor, por, pongamos un valor arbitrario, a 70.000 habitantes. Entonces, acá lo que voy a hacer es añadir una cláusula WHERE y decir donde la población sea mayor que 50.000. Y entonces los únicos que cumplen esa condición son estos dos municipios de Chiquimula. El municipio de Estanzuela tiene una población menor, por lo que no aparece. Fue el único que fue filtrado. Se puede hacer lo contrario. Puedo verificar, por ejemplo, menor que 50.000. Entonces ya aparece únicamente el de Estanzuela, en mi ejemplo. En cuanto a operadores que existen, está el operador de igualdad, que es solo igual, a diferencia de muchos lenguajes de programación donde es igual, igual. Acá es igual. Está, por ejemplo, el distinto, que se puede hacer de esta forma. Es decir, con los dos. Mayor que, menor que y mayor que. Está solo mayor que, solo menor que. Está mayor o igual, menor o igual. Estos son los operadores relacionales más comunes. Como lo mencioné también en un momento, existe un operador de conjuntos que es IN. Para verificar que un campo tenga alguno de los valores que está en el conjunto que va a estar a la derecha. Esos son los operadores principales. Entonces, para ir terminando esta práctica, voy a hacer una consulta de dos tablas al mismo tiempo. Por ejemplo, si quisiera obtener el nombre de un departamento, de un municipio, junto con el nombre del departamento al que pertenece, puedo ver que el nombre del municipio está en una tabla y el nombre del departamento está en otra. Así que tengo que unir los dos valores que vienen de dos tablas diferentes. Para eso, entonces, en primer lugar, voy a dejar aquí la proyección sin terminar. Y voy a hacer acá. Donde el municipio, voy a hacer from municipio, porque uno de los valores está en municipio, voy a agregar m, que solo espacio m significa un alias. Eso quiere decir, a partir de aquí en adelante o en cualquier otro punto en realidad, cuando escriba m punto, estoy haciendo referencia a los campos que pertenecen a municipio. Eso es para evitar escribir el nombre completo de la tabla, municipio completo. Eso lo voy a hacer como m. Bueno, la otra cuestión es, voy a utilizar la cláusula joint. Entonces, municipio, m, joint, con otro, otra tabla, que es la tabla departamento. O, y aquí viene una condición de joint, la unión. ¿Qué condiciones tienen que cumplirse? Bueno, básicamente la condición que tiene que cumplirse es la relación llave primaria y llave foránea, o la relación de integridad referencial. Eso significa que, en la tabla departamento, a la que le voy a poner un alias también, espacio D, D, punto, IDDEP, tiene que ser igual, esta llave primaria, igual al valor de llave foránea. Entonces, ahí está. Esto es porque cuando se hacen consultas de más de una tabla, lo que ocurre en realidad es un producto cartesiano, de todas las filas o todas las tuplas de una tabla, contra todas las filas y todas las tuplas de las otras. Y entonces, para eliminar algunos que van a aparecer duplicados, lo que se hace es esta condición de joint, en donde se verifica la relación de integridad referencial. Bueno, entonces ya sé que los datos vienen unidos de esta forma, y aquí entonces ya puedo decir explícitamente qué valores son los que quiero. Por ejemplo, quiero de la tabla departamento, el nombre. Quiero de la tabla municipio, el nombre. Y quiero de la tabla municipio, la población. Se puede ver que hay dos campos que se llaman nombre. Si hubiera utilizado esto sin alias, esto es una ambigüedad, porque no estoy diciendo explícitamente el nombre de qué tabla es el que quiero. Así que, para eliminar la ambigüedad, lo pongo explícitamente. Este es el nombre del departamento, y este es el nombre del municipio. Ahí está. Voy a ejecutar esto. y acá se puede ver. Por ejemplo, el primero es el departamento, Zacapa, Estanzuela, Chiquimula, 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 Esquipulas. Vamos a mejorar un poco la consulta, porque se puede notar que aparece el nombre nombre, y no hay como diferenciarnos. Así que voy a crear un alias también para estas columnas. Aquí sí voy a utilizar la palabra clave as, y voy a poner nombre dep. Y acá voy a colocar as, nombre, municipio. Vamos a ejecutar. Y ahora sí ya queda más claro qué tipo de valor es el que está en cada una de las columnas. Estos son departamentos, y estos son municipios. Igualmente, a esta consulta se le pueden agregar más cláusulas, como la cláusula WHERE, para decir que, por ejemplo, únicamente quiero los valores donde la población es mayor que 50.000, que era lo que había estado haciendo en el ejemplo anterior. Entonces se puede ver que únicamente los que cumplen la condición son estos que están acá. En cuanto a las condiciones WHERE, se pueden encadenar con AND, con OR, también se puede utilizar la palabra clave NOT, se puede utilizar paréntesis para cambiar el orden en el que se van a ejecutar las consultas, las operaciones de validación. Y de aquí en adelante, el SELECT es probablemente una de las, es probablemente la consulta más complicada que existe en SQL, y se le va a dar atención en cursos que vienen más adelante, por ejemplo en el curso de archivos y en el curso de bases de datos, se va a profundizar más en qué otras sentencias, cláusulas tiene la parte SELECT. Para este curso de programación 2, nos vamos a quedar hasta este nivel, poder hacer algunos joints sencillos con algún WHERE, y lo que queremos es, por ejemplo, poder consultar datos de la base de datos, y llevarlos a un programa, cargarlos con alguna colección de datos, por ejemplo una lista, y eso poder desplegarlo en una interfaz gráfica, por ejemplo en un list, en un combo box, o en cuadros de texto. También, queremos hacer el sentido contrario, que el usuario puede escribir sobre una interfaz gráfica, ingresar sus datos, que se puedan capturar estos datos, en algunos objetos, y que eso después se pueda insertar a la base de datos. Así que, ahorita ustedes van a trabajar alguna asignación, que se les va a poner por medio del campus virtual, siempre relacionada con las prácticas anteriores, para poderle ir añadiendo funcionalidades a lo que se va trabajando. Así que, esto es todo para esta práctica.